Cuando las estadísticas en la provincia durante la última quincena alcanzan las cifras más altas desde el inicio de la pandemia en el territorio, el centro de aislamiento Benimoré prioriza la atención a los más pequeños. Siempre hemos trabajado con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud Pública, el cual lo hemos llevado totalmente a cabo, e ingresando sobre todo, logrando una higiene local muy importante para la descontaminación de los ingresos y de los egresados. Con una actuación de los protocolos de PCR que se realiza a todo paciente cuando ingresa con síntomas respiratorios en sus primeras 24 horas y que dependencia de las posibles fuentes de infección, si haya sido contacto directo o no, se vuelva a repetir ese PCR. De todos estos ingresados de dos positivos, el mayor por ciento de estas fuentes de infección estudiadas han sido contactos directos de pacientes positivos. El escenario epidemiológico actual exige el máximo rigor en la atención a los grupos vulnerables. La institución cuenta con un equipo especializado de médicos, enfermeras y pediatras que velan por la salud de todos los pacientes. Tenemos un total de cuatro pediatras que funcionan, bueno, cinco incluyéndome a mí, que soy el jefe del centro acá, el director del centro. Es cuatro pediatras que funcionan indistintamente, garantizan la atención de estos pacientes, así como en un total de, entonces, ocho MGI que van funcionando, o sea, haciendo sus guardias también y que laboran en esta, o sea, apoyan el trabajo acá. El equipo médico del centro de aislamiento Beni Moré constituye un ejemplo en el trabajo diario en aras de conservar la vida de los más pequeños. Roxana Martínez, Notisur.